El narcomenudeo en el municipio tiene asolada a la población cozumeleña, quienes por temor a represalias denuncian sin mostrar el rostro que esa actividad es permitida y solapada por los agentes de la policía que observan los actos ilícitos cuando realizan sus rondines en las colonias sin detener a los individuos en total complicidad con los envenenadores de la sociedad. Con referente al problema, vecina de una de las colonias en donde se realiza esta actividad ilícita, acusan que incluso menores de edad se dedican a distribuir la droga sabiendo sus patrones que la propia ley los protege actuando con total impunidad. Es el centro donde se vende la droga, eso si no quiero que lo comenten, bueno al menos que yo diga, ya no lo digo. Bueno vamos a hacer estos taxistas de todo, ¿con quién lo vamos a hacer? Niños, hasta en la escuela ya se descubrió. Los muchachitos de moto, ves que vienen. La mujer es a eso que viene. La mujer es que venden las cosas en su casa. Y eso causa temor entre ustedes. Causa temor entre nosotros. Porque tenemos, nosotros lo hacemos yo porque tengo a mi hijo, que tengo miedo que haya represalias. Porque mi hijo tiene 14 años, que tal si lo pese de droga. Yo igual, tengo mis nietos. Y la verdad, tan grueso eso, porque las motos, al rato, cuando veas, guin 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 guin. ¿Y la policía qué hace? No sé nada. Ah, eso ahí, les hace, adiós. Hasta mi marido tiene unos amigos que son judiciales y todo y se lo comentó. Dice, es que esos, no se les puede hacer de nada, le pagan a los policías, le pagan a todos. ¿Qué vamos a hacer? De verdad, por aquí sí está grueso. No solamente se nos ven a mayores, se nos ven a chavitos. Menores de edad. Sí, sí. Para Canal 10 informó Jorge Coutinho, Imágenes, Julio May.